Hola, soy Marichu. Hoy vamos a hacer unos deliciosos brownies en el microondas. Esta receta es fácil y muy rápida. Los ingredientes para elaborar dos brownies son los siguientes. Dos cucharadas de leche, dos cucharadas de buttermilk, una cucharada de harina de coco, una cucharada de harina de almendras, una cucharadita de polvo de hornear, una pizca de sal, un huevo, una cucharada de cocoa en polvo, una cucharada de chispas de chocolate amargo, medio plátano, 20 gotitas de stevia en concentrado y opcional, también puedes agregar una cucharadita de esencia de vainilla para darle más sabor. Primero, agregamos los ingredientes húmedos. La leche, las dos cucharadas de buttermilk, el huevo previamente batido y el plátano previamente machacado. Ah, y no olvides agregar aquí las 20 gotitas de stevia en concentrado. Los revolvemos hasta que quede una mezcla más o menos uniforme. Ahora, agregamos los ingredientes secos. El harina de coco, harina de almendras, polvo de hornear, la sal, y la cocoa. revolvemos otra vez. Y usamos la espátula para asegurarnos que nada se nos queda en las paredes y todos los ingredientes se incorporan bien. Por último, agregamos las chispas de chocolate y las incorporamos a la mezcla. Una vez incorporados todos los ingredientes, repartimos la mezcla en dos tazas. A mí me gusta usar estos moldes de silicón, pero puedes usar cualquier taza que se pueda meter al microondas. El tiempo de cocción es de 1 minuto y 10 segundos en un horno de 1000 watts. Sin embargo, este tiempo puede variar ligeramente dependiendo de la potencia de tu microondas. Ahora sí, sacamos las tazas, las dejamos reposar por un minuto y desmoldamos. Decoramos con unos pedacitos de plátano y listo. Vamos a partirlo para ver la textura. Como puedes ver, el brownie quedó muy suave y se pueden ver los pedacitos de chocolate. No olvides suscribirte al canal y darle like si te ha gustado. ¡Gracias!